Un gusto, profe, saludarle. Le saludo a Gerardo Gustivo y a mi pasión H&M, como dijo Walter. Realmente, ¿cómo puede definir la tarde del Olancho? Porque se le complica al final y se gana no de la manera que esperábamos. Pensábamos que iba a ser más solvente. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, creemos que no fue el mejor partido de Olancho FC. Muchas imprecisiones, errores que no se deben de cometer en un equipo profesional de fútbol. Pero es parte del mismo. Lo que sí es que terminamos hasta el último minuto donde se definió el partido. Y siento que tal vez no fuimos justo ganadores. Pero lo importante es que se ganó. No con el marcador que nosotros queríamos. Pero esto sí es. Hay que seguir trabajando. Y ya acumulamos los primeros tres puntos y esperamos el próximo jueves cerrar con dignidad frente al San Miguelito. Ricardo Torres, Diego Espor. Bueno, buenas noches, profesor. Recibimos en la alineación titular algunas variantes. Me gustaría saber por qué las hizo. Si es un tema físico o realmente usted le da la posibilidad a aquellos que no tienen tantos minutos, tomando en consideración de que la clasificación está muy lejana o estaba muy lejana. Buenas noches. Sí, nosotros pues hicimos una rotación de cinco jugadores el día de hoy porque algunos jugadores del equipo presentaban algunas molestias, cansancio. Y a decir verdad que los que entraron pues tal vez no lo hicieron como nosotros queríamos, pero cumplieron. Y más que todo fue por la cuestión de que hay cansancio en el equipo de algunos jugadores. Odair Mayrina, Aicespor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo define hasta el momento la actuación de Olancho FC en esta liga centroamericana, la primera de la historia de este equipo? Sí, nosotros creemos de que quedamos a deber un equipo que estaba, que está hecho para mejores cosas. Pero el fútbol así es, los resultados no se dieron y el día de hoy pues ganamos en el último minuto del partido. Y siento que la participación nuestra, a pesar de ser nuestra primera experiencia, no era la que nosotros esperábamos. Ronald Celaya, Canal 11. Buenas noches, profesor. Felicidades por su primer triunfo, esto en una competición internacional de los potros de Olancho. ¿Cómo se siente al respecto? Y también mencionar cómo está el ataque, o sea, con Ángel Tejeda, con Soda. ¿Será que le está pesando la salida de Agustín Ousmendi todavía a los potros? Bueno, satisfecho en cuanto a resultados, pero en cuanto a rendimiento no, porque nosotros queremos ver a un equipo Olancho más agresivo, un equipo más ofensivo, con mucha intensidad y el día de hoy no fue nada de lo que él siempre ha jugado. Y la situación de los delanteros, nosotros contamos con lo que tenemos. Así que tanto Ángel Gabriel como Pedro José, Kenci Abos, Rodrigo Faust, Ángel Gabriel Villatoro, son los delanteros que nosotros contamos y los que están, están. Y son los que son jugadores importantes de la institución. Fernando Romero, Deportes Televisentro. Buenas tardes, profesor. Felicidades. Se dice fácil, por el primer triunfo internacional. El primer gol fue de cuatro toques con cuatro jugadores. El segundo tuvo quince toques con nueve jugadores participando en la jugada. Uno más vertical, más directo, el otro muchísimo más elaborado. ¿Cuál es el Olancho que le gusta más a usted? ¿El del primer gol o el del segundo? Es que a mí todo el Olancho UFC me gusta. Porque nosotros sabemos de lo que tenemos, sabemos del trabajo que estamos realizando. Y a decir verdad que hay mucha combinación en un equipo con jóvenes y con un jugador de mucha experiencia. Y a decir verdad que todos los goles fueron muy bien elaborados. Carlos Castellanos, Diario 10. Muy buenas noches, profe. Recientemente el presidente del equipo dice que le ha sorprendido el marcador. Al final, aunque sea victoria, pero que se esperaba que hoy el equipo hubiese tenido una mejor ventaja en cuanto a las aspiraciones para poder seguir con vida en el torneo y que él ya prácticamente ve las posibilidades muy nulas. Que es solamente un milagro. Bueno, todos los partidos diferentes. El hecho de que el verde haya sido goleado en los partidos anteriores nos significa que nosotros también íbamos a meter cinco o siete goles. Lo importante es que se sacó un resultado positivo y estamos haciendo historia como Olancho UFC, un equipo nuevo en nuestra liga. Limber Pérez, HRN. Buenas noches, profe. Limber Pérez, HRN. Saludarle nada más. Preguntarle. Si bien es cierto, se gana hoy, lejos del resultado. Pero siento que no es el Olancho que hemos visto anteriormente. ¿En qué está fallando? ¿En qué tiene que mejorar? Porque le queda lo que es el torneo local y no es el Olancho que hemos visto. Sí, nosotros también, como cuerpo técnico, sabemos de que no es el Olancho UFC que estamos trabajando. Y a decir verdad que ha pesado el hecho de no haber sacado los resultados positivos en la Copa Centroamericana. Nosotros le hemos hablado con los jugadores. Ellos están conscientes de eso. Pero siento que hay que darle vuelta a la página y trabajar por el torneo local. Noelia León, HCH. Hola, profe. Buenas noches. Más allá del resultado, profe, se va contento con este 3 a 2. ¿Era el resultado que usted estaba esperando, a sabiendas del rival que tenía, que se decía que era la más bonita del grupo, en este caso, por lo que habían hecho los dos equipos anteriormente, hablando de Motava y de La Jolense? Bueno, a decir verdad que no estamos satisfechos. Nosotros esperábamos hacer un mejor partido, pero lo importante es que se ganó.